Música Responsables de las direcciones de mantenimiento y de recursos hídricos del Instituto Provincial del Agua realizaron trabajos en las perforaciones y equipos de bombeos de las localidades de Mascacin y San Carlos del Departamento Rosario Vera Peñalosa para asegurar el servicio y fortalecer la distribución de agua en el departamento. Música La Intendente de Chilecito Silvia Gaitán junto al Ministro de Educación Juan Luna visitaron la refacción y recuperación de sanitarios del campo deportivo de la Escuela Normal la implementación del aro magnético en la Escuela 9 de Julio entregaron 1.500 smartphones a alumnos de escuelas técnicas y la refacción total de la Escuela de Comercio de Nonogasta Música El Encuentro Nacional de la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social realizado en la Universidad Nacional de La Rioja contó con la presentación de la cantata a Angeleli, pastor de Tierra Adentro En la ocasión, los participantes debatieron los desafíos de la formación de trabajadores sociales en los escenarios actuales además de identificar avances y mecanismos de articulación entre investigación, enseñanza y el ejercicio profesional Música 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 CC por Antarctica Films Argentina